Te invito a que te suscribas a mi canal y en caso de que ya lo estés, que active las notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos. Solo debes darle click a la campanita que aparece al lado de suscrito y listo. Por tu atención, muchas gracias. Hay quienes no creen en la vida después de la muerte, sin embargo, la siguiente historia nos narra la relación que existe entre dos mundos. Como si los seres queridos o aquellas personas que se aprecian no quisieran apartarse de nuestro lado, manteniendo un pequeño vínculo de lo que fueron ayer y no volverán a ser jamás. El Sanatorio Municipal Eran apenas las 10 de la noche en el sanatorio municipal de aquel viejo pueblo a las orillas de la ciudad de Celaya. Las encargadas de la seguridad del edificio iniciaban el turno. Como ya era costumbre, aquel sábado ambas oficiales hacían doblete, por normas generales que correspondían al fin de semana. Aquel día parecía ser muy tranquilo, al menos sin los llantos en los velatorios de los familiares, que no se resignaban a la pérdida de sus pequeños. Hicieron sus rondas y a menudo se detenían un momento para intercambiar opiniones acerca de la tranquilidad que aquella noche se podía presenciar. La noche transcurría sin el menor problema, hasta que ambas mujeres se callaron y silenciaron sus pasos. Daban apenas las 2 de la madrugada del ya domingo. Acababan de escuchar un lamento o quizá un grito de mujer. Ambas intercambiaron miradas, algo sorprendidas y sí, demasiado asustadas. Al momento se preguntaban qué sería aquello o si en verdad lo habían escuchado. Pero finalmente, ambas coincidieron en que el lamento se escuchaba aún como si rebotara en aquel edificio. Su segunda reacción fue salir a la calle creyendo que algo le había ocurrido a aquella mujer. Sin embargo, no había absolutamente nadie. Hicieron un registro exterior y volvieron al recinto. Justo ahí se dieron cuenta de que los lamentos provenían de la zona de restricción. Justo en aquel cuarto debajo de las escaleras. En los más de 12 años de servicio, nunca les había ocurrido algo semejante. Por lo que sin más, comenzaron a inquietarse. Aunque de momento, les tranquilizaba el pensar que se podía tratar de una broma. Sí, tal vez aquellos ruidos provenían de alguna cinta de terror que el policía había dejado olvidada. Y con eso de la tecnología, el aparato seguramente se encendió solo. Con esta firme idea, ambas registraron con la atención el lugar. Pero en vano, nuevamente encontraron el lugar totalmente vacío. Después de una larga espera, decidieron pedir ayuda a la policía municipal. Minutos más tarde llegaron al lugar tres patrullas. Un efectivo demasiado grande se había desplazado hasta la zona. Y no era para menos, ya que el lugar presumía de estar plagado de maleantes, dispuestos a realizar cualquier acto criminal. Pero eso de hacerse pasar por una mujer en peligro, no tenía nombre. Los testigos de aquellos actos recuerdan que únicamente dos policías se quedaron afuera para custodiar la entrada. Mientras que el resto, se introdujo al recinto en busca de aquel criminal. Los diez policías que entraron, describieron perfectamente el grito de una mujer, o animal, al parecer encerrado en algún lugar del sanatorio. Pero la sorpresa se acrecentó cuando se pudieron escuchar claramente algunos pasos y golpes provenientes de los pisos alternos. En un intento por mantener la calma, los agentes optaron por preguntar a los vecinos cercanos si no habían visto entrar a alguien sospechoso al sanatorio. De esta manera, llamaron al vigilante del edificio colindante para saber si él fue testigo de aquel hecho sobresaliente e inquietante para todos. Pero no era así. Al llegar al viejo vigilante, solo se sumó a los testigos de aquellos lamentos totalmente inexplicables. Después de estar media hora sentados en la sala de espera, sin lograr esclarecer el suceso, algunos agentes subieron a la parte superior de donde al parecer provenían los extraños sonidos, mientras que el resto continuaban escuchando la acústica tan desagradable que ya comenzaba a trastornar a algunos. Sin embargo, algunos de los presentes aseguran que los policías de arriba no escucharon más los lamentos. Al pasar las horas y al saberse atrapados ante un suceso sin explicación, se marcharon al cuartel a rellenar el parte oficial, no sin antes dejar protegidas a las guardias, quienes permanecían inquietas. Como el lamento y los golpes no cesaron, llamaron de nuevo a los policías, quienes en menos de 15 minutos llegaron nuevamente al lugar, para esta vez poner fin a los consecutivos golpes y lamentos. En cuanto llegó el día, la noticia se repartió por los alrededores. Algunos se hicieron presa del miedo y algunos otros más, solo se burlaron de aquella increíble historia, ya que en realidad ni los policías ni los guardias podían explicar lo acontecido aquella noche. Con respecto al vigilante del edificio contiguo, solo se sabe que pidió su cambio, ya que no quería seguir siendo parte de aquellos inexplicables sucesos. Con este panorama de incertidumbre y confusión, el jefe de policía mandó peinar la zona. Solo de esta manera pudieron descubrir que precisamente debajo del sanatorio, pasaba una galería subterránea, la cual se encontraba totalmente tapeada, por lo que descartaron la posibilidad de que alguien pudiera haber entrado por aquel lugar. Al remover los escombros, solo encontraron restos de animales muertos. Pero los sucesos no pasaron ahí. Al cabo de una semana, una enfermera se inquietó demasiado al escuchar que los miembros de una familia lloraban muy fuerte. inquietando a las madres que estaban a punto de dar a luz. Aunque a la hora de hacer un reporte, los vigilantes se pudieron percatar de que aquella misma noche, algunos pacientes se quejaron porque no le aplicaban somníferos a aquella mujer que se lamentaba con gran peculiaridad. Situación que las volvió a inquietar, aunque esta vez habían corrido con la suerte de no escuchar nada. Aquella noticia se tornaba cada vez más alarmante, al grado que la prensa local ya prestaba gran interés en descubrir el misterio de los lamentos. Presentando en sus diarios reportajes asombrosos sobre madres que se habían hospitalizado en el sanatorio y aseguraban haber escuchado hablar a niños para después escuchar llorar a una mujer. Sin embargo, al cabo de un mes, cuando parecía que la prensa le daba más importancia al cambio de gobierno, un nuevo suceso marcaría el destino de aquel siniestro lugar. Llegaron hasta el sanatorio un grupo de especialistas, quienes presumían de encontrar la ráfaga de viento que seguramente se colaba entre las viejas paredes produciendo aquellos ruidos. Mientras lo hacían, buscaban resquicios interiores capaces de producir los sonidos que tanto inquietaban a los lugareños, al grado de que cada día bajaba el número de consultas y partos. Al cabo de unas horas, solo encontraron algunas grietas en las piedras del doble muro de la segunda sala, los cuales al parecer eran naturales, aunque sin motivo para realizar dicha acústica. El segundo lugar a inspeccionar era aquel viejo cuarto, donde al parecer se iniciaron los lamentos aquella noche. Revisaron todo el edificio, y ningún lugar específico producía acústica que semejara al llanto de una mujer. Aunque faltaba revisar aquella vieja capilla, la del techo de madera, quizá era de aquel lugar de donde provenían tan peculiares sonidos, producidos por el crujido del techo. Al no conseguir nada, siguieron con la búsqueda. Un viejo árbol se apoyaba en el edificio sobre una de sus terrazas, y aunque el tronco golpeaba en el techo, y sus ramas rozaban un cristal de la bóveda, no se escuchaba ni el más mínimo testimonio adentro del recinto. Ni siquiera las fotocopiadoras puestas en la recepción y las computadoras, eran capaces de escucharse hasta el quinto piso, donde se escucharon los últimos lamentos. Las horas pasaron y los especialistas decidieron quedarse aquella noche, para ser testigos de lo que realmente estaba pasando en el lugar. Pero no fue hasta las 3 de la madrugada de aquel domingo, cuando escucharon claramente aquellos lamentos provenientes del piso de arriba. Su asombro fue tal, cuando pudieron percibir la voz de unos pequeños, que al parecer jugueteaban en los pasillos. En cuanto se repusieron, se armaron de valor, a fin de dar por terminada aquella absurda investigación. Jorge, quien no quiso dar más datos de lo sucedido, era quien permanecía al mando de la investigación, y fue el único que subió para dar fe de que en aquel lugar, no había más que una ráfaga de viento, que jugueteaba con sus miedos. Sin embargo, pudo notar que claramente se identificaban las pisadas de sus compañeros, que permanecían abajo, mientras que otras tantas más pequeñas, se escuchaban justo a sus espaldas. Sus compañeros aseguran que al volver su vista, les pudo relatar claramente, como un par de niños jugaban a sus espaldas, pero al darse cuenta de que él los miraba, corrieron a esconderse entre las paredes. Y aunque la verdadera noticia nunca salió a la luz, Jorge, de 35 años de edad, tuvo que permanecer por un año y medio, en sesiones psicológicas, que no le han ayudado a recobrar la paz interior.